Comienzan las matanzas del Virrey. Este fin de semana se inauguraban en el Burgo de Osma las jornadas ritogastronómicas de la matanza organizadas por el Hotel Virrey Palafox. En su edición número 44, la tradición continúa. En esta ocasión, siguiendo la ley, el cerdo no fue sacrificado de manera pública, sino que ya estaba muerto cuando llegó a la plaza del municipio soriano. Allí pudimos observar los pasos a seguir en una matanza tradicional y el público asistente pudo saborear la morcilla y el vino que repartían. El periodista José Ramón de la Morena fue el pregonero de este año, quien recordó a Jesús Gil, también procedente del Burgo de Osma, y a su caballo imperioso. Pensé que me cogían fuera de sitio. Era como si se hablara otro idioma. Pero nuevamente me pudo la curiosidad, porque el Burgo de Osma era el pueblo del otro Gil, de Jesús Gil, en aquel tiempo presidente de la Leti, con el que yo tuve diferentes conversaciones y bastantes discusiones. Pero era un personaje, como debió serlo aquí, imagino, la señora Guadalupe, su madre, y como lo fue imperioso, su caballo. Javier Ajenjo, junto a sus compañeros de Bodegas Neo, fue nombrado matancero de honor, así como la comisionada del Gobierno por la Despoblación, Edelmira Barreira, la Asociación en Tierras Orianas del Cid, la familia de R.M. Martínez y, por último, el murciano Pedro Joaquín Artes. Armando García, director del Virrey Palafox, comentaba las jornadas. Hoy hemos invitado a más de 300 personas para que conozcan nuestros proyectos, conozcan nuestras ganas de hacer cosas, sepan quiénes somos. Hemos invitado a periodistas, como sois vosotros, hemos invitado a gente de medios de la radio, de televisión, porque queremos que sepan que en La Ribera hacemos proyectos sociales, que hacemos hostelería, que hacemos cosas importantes, y hoy hemos intentado notar todo el follón que podamos. Esta cerdo experiencia, como así la llaman desde el Virrey, pueden disfrutarla todos los fines de semana hasta el 15 de abril.